Bueno, yo creo que ha sido una gran iniciativa del municipio bajo el liderazgo del doctor Uribe convocar a esta reunión porque los sismos no se pueden predecir, pero es probable que un futuro no muy lejano pueda un terremoto de gran magnitud de esta zona y lo menos que pueden hacer los alcaldes es proteger la aprobación que los eligieron. Así que yo creo que bajo el liderazgo del doctor Uribe, todos los 12 distritos de la provincia igual deben prepararse. Y hay que hacerlo sin perder tiempo porque los sismos suceden sin avisar. ¿Qué conocimiento tiene de Guaral? Lo que yo conozco es que he venido varias veces a Guaral, sé que acá se come muy rico y que Guaral, viendo la imagen centralizada en el centro de un valle, yo no sé cuánto el riego por inundación que aquí se acostumbra, remoja el subsuelo de Guaral, eso es lo que justamente vamos a estudiar. Y veo que Guaral en sí, ahí predominan las construcciones de albeñería. Si es que están con sus columbias bien amarraditas, yo creo que van a causar pocos daños. ¿Usted le hartó a la población limeña sobre un evento telúrico que iba a estar registrado entre las costas de Chancay y Huacho? Bueno, eso lo dice el geofísico que estudian los sismos directamente, yo soy ingeniero, pero concuerdo con ellos que en el norte chico hay energía acumulada y por lo tanto hay que prepararse para hacer frente a esa eventualidad. Ah, ingeniero, usted ha manifestado algo muy importante que nos parece a nosotros sobre las edificaciones que no deben estar sobre arena ni sobre piedra. Sin embargo, no sé si se ha dado cuenta usted cuando viene bajando la variante, hay unas construcciones donde pretenden hacer ahí un parque industrial. ¿Cree usted que esto es recomendable? ¿Qué le recomendaría a esta gente que pretende hacer ese parque? Yo creo que lo que deberían hacer antes, una cuestión racional, es que primero estudien las condiciones del suelo y después decidan, porque un parque industrial significa grandes inversiones, y si ese suelo amplifica mucho las ondas sísmicas, pues en el futuro van a perder por los daños que ahí puedan ocurrir. Que estudien primero y después tomen su decisión. Mire, no, no, el suelo como el que existe en Lima, conglomerado, formado por piedras grandes, arena gruesa y compacto. Si ustedes se van a Costa Verde, ¿no?, verán que ese suelo está casi parado y no se viene abajo, ese es un buen suelo. Y una de las cosas que mostré fue un pequeño, una colina en Tambo de Mora, donde la ciudad se destruyó por currir la ecuación, pero ese suelo, bueno, a dos cuadras de la plaza de Lima no pasó nada. Así que se puede estudiar con anticipación el efecto que deben tener los terremotos. Por ejemplo, nosotros estudiamos con el programa Ciudad Sostenible, Indes y PNUD, el mapa de peligro de Pisco. Y cinco años más tarde, 2007 a 2007, 2002 a 2007, los daños ocurrieron de manera más severa en los sitios que indicaban peligro muy alto o alto. ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a estos señores que están posesionados en el Serpentín de Pasamayo? Que tengan cuidado, que no se dejen engañar por traficantes de terrenos. Gracias. 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 Gracias.